Vivo con la esperanza Y aunque no fuera cierto yo esperaría Porque detrás de él mis alegrías Se alejaron sin preguntar o decirme por qué Vivo de su recuerdo cada mañana Y lo lleno de besos, de veneno Y por miles de cosas yo lo veneno Y no he dejado de preguntarme por qué ¿Por qué, por qué y por qué? ¡Ahí ya! ¡Ahí ya! ¡Ahí ya! Pues me dejaron sin preguntarme por qué Lenny Por ese recuerdo En total del misión Pues me voy alegría Paso de uno ¡Y lo llevo! Y lo Это al día Y le quiero Por ese recuerdo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!